3, 2, 1, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres Hoy te voy a hablar del Apple Watch SE o Special Edition El cual es de 44 milímetros, aluminio, Apple Watch Y, bueno, estas no son correas que vienen con el Apple Watch La correa que viene con el Apple Watch es esta Como podrán verla Pero me gusta mucho lo que es tener diferentes correas Y combinarlas Por ejemplo, esta la puedo poner hacia arriba Y esta abajo O viceversa Voy a poner azul con el azul O el rojo con el rojo O como ahorita se está viendo de esta forma También tengo esta, que es la de color negro Y, pues bueno, también esta la combino de vez en cuando con el blanco Se ven padres, ouch, pero que ya lo pegué El blanco Negro Blanco acá O el blanco con el blanco Pero bueno, esto es algo de lo que me gusta hacer Para tenerlo un poco diferente Y para hablar de diferencias No olvidemos lo que son las carátulas Las carátulas que podemos tener aquí Pueden ser diferentes Para hacer ejercicio Para hacer ejercicio O para que veas a Miki Y te de la hora 37 Buenas tardes Buenas tardes Miki Lo que me gustó de este Apple Watch SE O Special Edition 2ª generación Es que cuando se actualizó no hace mucho a lo que es WatchOS versión 10.0.1 Wow, me ha gustado muchísimo Realmente esta forma en que se aparecen los iconos que tú tienes de las aplicaciones Es muy buena, antes no existía, era totalmente diferente Se veían todos así aglomerados y tú te podías mover a la hora de tocarlos así Pero ahora se ve muy diferente y se ve muy bien Muy mamalón diría yo Cuando aprietas aquí te vas al home screen Cuando das doble clic a la corona puedes ver diferentes aplicaciones que tengas Algo que me encanta es cuando tienes la aplicación de música Que bueno, ahorita no voy a poner ninguna canción Pero cuando la tienes, ya sea que tenga yo conectado la música en el CarPlay O la tenga en el iPad o la tenga en el iPhone Desde aquí puedo controlar la música, reproducirla, pararla, subirla, bajarle el volumen Eso es padrísimo y me gusta mucho todo desde mi Apple Watch No necesito irme al dispositivo, ya sea al iPhone o al iPad o en el coche, en lo que es el CarPlay No tengo que irme a la aplicación y estar tocando, simplemente aquí, así en mi muñeca y listo Eso me gusta mucho Para cambiar canciones o si estoy escuchando una lista de una playlist que no es mía Pero que está buena la música, le pongo agregar y le agrego directamente a mi playlist Eso está padre Este botón también me ha gustado mucho Porque aquí te da antes esto, si lo recuerdan, con el interior Watch OS Hacías el scroll hacia arriba y te aparecía esta pantalla Donde te dice que estás conectado a Wi-Fi, el porcentaje de tu batería Cuando voy al cine, pues me gusta mucho utilizar esta, así ya nadie me molesta Pero también desde aquí, por ejemplo, puedo manejar con la cámara lo que es el iPhone Y sacar fotos o videos, no lo voy a hacer porque en este momento estoy grabando con el iPhone 14 Pro Max Y pues obviamente, haría una interrupción en lo que es este video Algo que también me ha gustado mucho de esta capa de personalización que trae Watch OS Es que te permite no solamente ver cosas diferentes en tu Apple Watch Como si fuera uno totalmente nuevo Sino que cuando entras a lo que es clima Te aparece Bueno, en este momento no sale No sé por qué Pero cuando entras a clima Te aparecen diferentes Íconos Veamos acá En clima Yo creo que porque estoy grabando Ahí está Muy bien Esto Le das clic y te aparecen estas No sé si se vea bien Estas pantallas Y de acuerdo a lo que tú hagas en estas pantallas Por ejemplo, que quieres ver Cómo va a estar tu día De nublado Le das así scroll A tu Al crown Y lo vas moviendo Y te va diciendo las fechas Pero si fíjense que los iconos son iguales Si lo movemos Le vamos a dar ahora a esto La sensación térmica Y aquí ya también te cambió la sensación térmica Te regresas Y le das A cómo va a haber la probabilidad de lluvia Y le das hacia abajo Y ahí te dice No, pues nada, nada, nada Y ahí te dice que sí Le vuelves a dar scroll hacia abajo Ya me pasé Es en esta pantalla Aquí te aparece Las ráfagas de viento El índice V Por ejemplo, cuando le damos scroll Ya vieron Cómo va a estar El día hoy Que es domingo O el lunes O así, etc. Y lo vas moviendo Cada vez que tú aquí Lo modificas También aquí en esta pantalla Se modifica La información Y eso antes No me pasaba Con el anterior Software Era el mismo Apple Watch SE Pero obviamente Con un software Totalmente diferente Ya vieron Aquí te da información Y así Está muy guay Está muy cool Se ve mamalón Y antes no lo había yo Detectado En el anterior Watch OS Entonces me gusta bastante Como puedo Estar viendo Diferentes Informaciones Aquí en lo que viene Siendo mi Apple Watch Y Obviamente El tener Diferentes carátulas Cada quien Pondrá la que le guste Les recomiendo esta Que es la que viene Ahora que se actualizó El Watch OS Porque te muestra La carga De tu Apple Watch La fecha Lo que viene siendo Los grados La temperatura En la que estás Y ahorita Que son las 7.42pm Está haciendo calor Y como vas avanzando También ya sabes Si das doble clic Pues te va a aparecer Para que puedas pagar Con tu Apple Watch En algún lugar Donde sea aceptado Y eso está muy bien Les recomiendo Poder tener Diferentes Correas Para poder así Personalizar A tu gusto Tu Apple Watch Dependiendo de como Te sientas hoy Lo pones Y no se Les olvide Que próximamente Les voy a poner El video Del Apple Watch Series 9 Que ya está Por llegar Así como El iPhone 15 Pro Max Que también ya está Esperemos en camino Bueno Bueno El 15 Pro Max Todavía no sale El Series 9 Ya salió Entonces Ese si ya Me urge que llegue Para poderle hacer No solamente Un unboxing Sino también Una review O un revisado Con este Apple Watch Ya llevo Aproximadamente Un año Con el SE Segunda generación Y me gusta bastante La batería Le dura muchísimo Como pueden darse cuenta Tiene el 92 Obvio Porque lo puse a cargar Para hacer este video Pero normalmente A las 7 de la mañana Que me despierto Está al 100% Aunque dormí con él Para que me tenga El tristor de sueño No baja No sé por qué Hay veces que aparece Con un 98% Pero al final del día Me llega hasta el 20 El 25 Si hago ejercicio Obviamente ya me llega Como al 15-10 Pero si no Es un día normal Me llega al 20-25% Diario Entonces está muy bien Lo que es la batería De este Apple Watch Espero que les haya gustado Un video Si es así No olviden darle Un like Un me gusta Y suscribirse Aplausos 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 Aplausos